Música Hola a todos, bienvenidos nuevamente. El día de hoy os voy a estar platicando acerca de 7 errores que cometemos las pieles mixtas a grasas. Son errores que cometemos muy frecuentemente y la idea es que con este video tratemos de que eso ya no suceda. Así que si les interesa los invito a que se queden y vamos a comenzar. Error número 1. Me voy a lavar la cara cuantas veces sea necesario hasta que me tenga que quitar toda la grasa que tenga encima. Mientras más me lave la cara, mucho mejor porque me voy a deshacer de toda la grasa. Esto es un gran error. ¿Por qué? Porque mientras más lavemos la cara, la podemos llegar a resecar y vamos a generar más sebo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro al estar limpio y limpio, empezamos a resecar la cara. Nuestro cerebro inmediatamente dice, oye, ¿sabes qué? No es suficiente la grasa que estás produciendo, tienes que generar más. Y entonces, lejos de tener menos grasa, vamos a producir más grasa. Lo único que tenemos que hacer es lavarnos el rostro en las mañanas y en las noches. Y con eso es más que suficiente. Error número 2. Mientras más me exfolie la cara, yo creo que va a ser mejor porque al estar exfoliando, seguramente me voy a deshacer de toda la grasa y ya no me voy a salir grasa nunca más. Falso, totalmente falso. Mientras más nos exfoliemos la piel, la vamos a lastimar y va a ser peor. De hecho, esto no es recomendable para ningún tipo de piel. Lo recomendable es que exfoliemos la piel de una a dos veces por semana y listo. La piel no necesita más exfoliación. Si la estamos exfoliando muy frecuentemente, solo la vamos a lastimar, la vamos a resecar, podemos llegar a irritarla y esto puede ser contraproducente. Lo que sí podemos hacer es, como les comento, exfoliarnos dos veces por semana y aplicar una mascarilla hidratante, una mascarilla matificante, irle variando. Pero en cuanto a exfoliación, con que la hagamos dos veces por semana es más que suficiente. Error número 3. Como tengo la piel grasosa, no tengo necesidad de hidratármela porque ya con la grasa que tengo es más que suficiente. Así que no me voy a poner crema y así voy a estar muy bien. No. Una cosa es grasilla, es sebo y otra cosa es hidratación. Aún las pieles grasas y las pieles mixtas se tienen que hidratar. Esto es súper, súper importante. Así que en el mercado hoy en día hay muchas cremas para todos los tipos de pieles. Y las que les va muy bien a las pieles mixtas y grasas son aquellas que son a base de agua y en textura gel. Una que yo les puedo recomendar es de la marca Neutrogena, es la Hydro Boost. Y esta crema me ha gustado muchísimo, es muy muy buena, es en base de agua y tiene textura gel. Entonces es muy refrescante, muy hidratante, pero súper ligerita y se absorbe muy muy rápido en la piel. Hoy en día muchísimas marcas manejan su hidratante para piel grasa que está hecho en base de agua y funcionan de maravilla. Así que el que tengamos piel mixta o piel grasa no quiere decir que no tengamos que hidratarla. Una cosa es la grasilla que nuestra cara produce y otra cosa muy diferente es la hidratación que la piel necesita. No es lo mismo, así que es muy importante que la mantengamos hidratada porque igual si no la estamos hidratando, la piel se puede llegar a resecar y no nos damos cuenta que se está resecando porque mientras se está resecando, la piel al mismo tiempo está generando más grasa. Entonces vuelve a ser contraproducente y lejos de estar más matificadas o producir menos grasa, vamos a generar más oleosidad. Error número 4. Como tengo la cara muy brillosa, voy a utilizar una crema matificante, después me voy a poner un primer para matificar, luego me voy a poner una base matificante, la voy a sellar con polvos matificantes y así como todo va a ser mate, la cara no me va a brillar para nada y se va a ver muy bonita. Tache, tache, tache. Siempre hay que buscar un balance. Si aplicamos crema para matificar, primer matificante, base de maquillaje mate, aplicamos polvos para matificar, nuestra cara va a ser, no les quiero contar, se va a resecar demasiado, se va a ver mal, no se va a ver bien, se va a ver muy muy seca porque aún una piel grasa, como les acabo de comentar, necesita hidratación. Entonces el chiste es encontrar un balance. Puedes usar una crema hidratante y un primer matificante, una base de maquillaje para piel normal, que a lo mejor te aporte un poquito de luminosidad, sellar la zona de con polvos matificantes y puedes rociar un poquito de agua termal. En ese caso lo que estamos haciendo es balancear, hidratar y matificar, hidratar y matificar. O sea, ese es el chiste, si lo que queremos es estar completamente mate y todos lo usamos mate, no nos va a funcionar o puede que nos funcione, pero va a ser muy pesado para la piel y a la larga la vamos a resecar y va a salir contraproducente. Error número 5. Yo creo que si me toco la cara con las manos, no creo que pase nada, me voy a quitar un poco de grasita, al fin que, ¿qué puede pasar? No creo que pase nada. Pues sí, sí pasa. Primero que nada, nuestros dedos también tienen grasita, tienen oleosidad, entonces al estarnos tocando la piel, estamos pasando esa grasita a la piel y por lo mismo dejamos esa grasita en la piel y nos podemos llegar a ver más grasosos. Y número 2, seamos sinceros, en las manos podemos tener mil y un bacterias. Obviamente nos las lavamos cuando vamos al baño, cuando comemos, pero aún así, entre horas, agarramos muchísimas cosas, agarramos el celular, el celular está lleno de bacterias, de hecho, por favor, desinfectenlo cada que puedan, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, hay muchas bacterias en las manos y si eso lo llevamos al rostro, lo único que vamos a hacer es depositar todas esas bacterias en la cara y que al rato traigamos granitos y traigamos imperfecciones, ya nos tapen los poros, entonces nunca, nunca, nunca se toquen la cara con las manos. Error número 6. Como que traigo grasita, ando brillosita, yo creo que me voy a poner el polvo encima y ya, así me quito la grasa y ya quedo como nueva otra vez. Pues no, otra tache enorme. Si nosotros andamos brillosos y traemos oleosidad y luego encima nos ponemos el maquillaje, lo único que estamos haciendo es dejar esa grasilla ahí, le estamos poniendo base de maquillaje encima, entonces la grasita está quedando atrapada en la piel entre la base de maquillaje y nuestra piel, la estamos tapando y lo que vamos a provocar es granos, espinillas, poros tapados y se va a hacer un santo relajo, que para qué les cuento. Entonces, nunca jamás hagan eso. Primero que nada, retiren la grasa, pueden utilizar una esponjita para quitar el exceso de grasa, si no tienen una esponjita pueden utilizar estos papelitos que son también, son papelitos que ayudan a retirar la grasita o pueden utilizar, si no tienen ya nada de esto, un kleenex va a funcionar exactamente igual, toman un kleenex y se quitan el exceso de grasa y después ya aplican su polvo, su maquillaje, lo que quieran aplicar, pero ya con la piel libre de grasa. Y error número 7, como tengo la cara muy brillosa, no importa lo que me ponga, no me funciona, ya no me voy a poner cremas, incluso ya ni me voy a maquillar porque con el maquillaje sale peor, me pongo más brillosa, ya me voy a quedar así, ya no me importa. No, no nos tenemos que desanimar, hay pieles secas, hay pieles normales, y hay pieles mixtas y hay pieles grasas. Y hoy en día en el mercado hay productos para todas las pieles, que eso no nos impida usar maquillaje y cuidarnos la piel, como les comenté hace un momento, hay cremas en base a agua, en textura gel, que funcionan de maravilla para pieles grasas, hay bases de maquillaje para pieles grasas. Hoy en día hay todo para pieles grasas y mixtas, el chiste es que busquemos lo que más se adapte a nuestro tipo de piel, así que eso no sea un impedimento para que ustedes se maquillen y se cuiden la piel, cuídensela, lávense el rostro por las mañanas y por las noches, apliquen un tónico, apliquen un hidratante, pónganse una base de maquillaje que sea para su tipo de piel, usen un poco de polvo matificante y será más que suficiente. Y la gran noticia que les tengo para las pieles mixtas y grasas, es que la ventaja de tener este tipo de piel, es que la grasa evita las arrugas. Tal como lo oyen, las pieles grasas y las pieles mixtas se arrugan menos que las pieles secas, porque la grasita genera un poco de hidratación en el rostro, lo cual hace que el rostro se arrugue menos. Las pieles secas tienen que tener mucho cuidado con su régimen de cuidado facial, tienen que estarse hidratando constantemente la piel, porque al estar deshidratada la piel les sale arrugas mucho más fácil. Así que como todo en la vida, esto tiene su ventaja, tener piel mixta o grasa, nos puede hacer batallar con los brillos, nos puede hacer batallar con la velocidad y que andemos de repente como foco, pero la gran maravilla es que eso retrasa el envejecimiento. Así que bueno, esto fue todo, espero que el video les haya gustado y que les haya servido, que estos tips les puedan ayudar si ustedes tienen pieles mixtas o grasas y que a veces se desesperan porque tienen muchos brillos y no saben cómo controlarlos. Creo que estos tips les pueden ayudar bastante, así como a mí me han ayudado. Así que si les gustó no olviden darme manita arriba, suscríbanse al canal, piquen en el botón rojo que dice suscribir o en mi fotito que va a aparecer por aquí. Y recuerden que yo subo videos todos los miércoles y todos los domingos. Ustedes y yo nos vemos en la siguiente. Bye!